Hoy ya está disponible en todas las plataformas, está en YouTube Music, en Spotify, Apple Music y más de 19 plataformas más de todo el mundo, así que no hay excusa, se puede escuchar. El EP se llama Piazzolla por Mujeres, contiene tres canciones de Astor Piazzolla, Chiquilín de Bachín, Balada por un Loco y Los Pájaros Perdidos, todas versiones originales para piano y voz. Los arreglos, como te dijo Belén, son arreglos originales, por un arreglador, un pianista de Buenos Aires, Nacho Abad, que ha hecho arreglos muy buenos, muy precisos, muy específicos para la voz de Belén y para el piano y bueno, con una dificultad técnica también bastante alta. Y realmente son muy propias las interpretaciones, que creemos que les va a gustar un montón, porque hay una propuesta renovada en todo sentido, desde lo vocal, desde lo instrumental, si bien es tango, hay giros en la interpretación que van a poder escuchar en el disco, que tienen una cosa, una impronta más moderna, más del pop, así que bueno, no se lo pierdan, escúchenlo, déjenos comentarios, pónganle me gusta, que esa es la manera de ayudar a los artistas hoy. Piazzolla por Mujeres surge antes de la pandemia, se gestó el proyecto, la idea era visibilizar el trabajo de las mujeres músicas, las mujeres músicas en escena, haciendo este repertorio de Piazzolla que sentíamos nosotras muy cerca, muy cerca nuestro, muy cerca de nuestro corazón. Y es un compositor que nos gusta mucho interpretar por todas las posibilidades, justamente interpretativas, todos los recursos interpretativos que uno tiene que poner en juego para poder hacer Piazzolla, la complejidad de la música. Y estamos recibiendo comentarios hermosos de todo el mundo, apoyando nuestro trabajo, y bueno, hay que seguir, hay que hacer un nuevo EP, ahora estamos con este, pero próximamente tenemos que ya empezar a pensar en un nuevo EP.